Verano, el verano es azul, no matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul, you know how this, baby, come on, she's moving like a rock star, moving as a porn star, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mi, báilame y soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya mueveme la popa, me gusta como tú, perreando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú, you know how this, baby, come on, el verano es azul. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay que el lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando, lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango, tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya, cuando llegó la patrulla, señor agente me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente, pregunte a la gente. She's moving like a rockstar, moving as a punta, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale mano, muy loca, besame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya molame la popa, me gusta como tú, perriendo poca lú, faldita y camisú, ya no hay tabú. One, two, three, four! Na, 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 na. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar, dale go you don't stop, ya no te pares dale mama muy loca, besame la boca fuerte como roca, verano azul pa' ti pa' mi baila mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, te vamos de mi copa, ya mueveme la popa me gusta como tú, peleando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú